hola amigos hoy les traigo una app para ganar dinero se llama futuras point le voy a enseñar suscríbase al canal si les gusta el contenido dentro la app un señal aquí podemos ver donde nos dice de ganar punto esto es para ganar punto bajamos miramos por hacer vídeo en youtube dale like a la página de ellos en facebook twitter aquí podemos ver para cambiar 1065 puntos tengo aquí le voy a enseñar te pueden cambiar ahí por paypal ven aquí está mi link de referido por si quieren ese código que ven ahí si quieren lo ponen para que si adiós